Un día me acerqué a mi maestro de pintura con una pregunta. Le dije, hay ocasiones en las que me encuentro en un museo y enfrente de una pintura y no sé qué ver. De algunas pinturas puedo apreciar la técnica con la que están hechas, puedo apreciar lo bello de la imagen, estoy familiarizado con leer los símbolos y las alegorías, pero hay otras pinturas en las que simplemente no sé qué ver. Y le pregunté, bueno, eso, ¿qué es lo que hay que ver en un cuadro? Y mi maestro me respondió, cuando miras a un bailarín, ves cómo baila, cuando escuchas a un pianista, escuchas cómo toca, y cuando miras una pintura, ves cómo pinta el pintor. Eso sonó bastante lógico, pero creo que en ese momento no entendí exactamente a qué se refería. Y bueno, con los años de estar pintando y de ver más cuadros, creo que poco a poco voy entendiendo un poquito más a lo que él se refería. Creo que un ejercicio interesante es observar cómo diferentes pintores abordan un mismo objeto o un mismo tema. Por ejemplo, una pieza de pan. Veamos cómo los pintores logran una gran variedad de expresiones diferentes, únicamente con el manejo de los elementos pictóricos. Digamos, sin necesidad de recurrir a narraciones o alegorías. Por ejemplo, esta pintura nos da la sensación de un pan fresco, recién hecho. Pero ¿cómo logra el pintor transmitir esta sensación? Analicemos los elementos formales. Primero, estamos colocados, digamos, a la altura del pan. El pan está a la altura de nuestros ojos. El encuadre también es bastante cerrado. Digamos, no hay mucho espacio entre el pan y el borde del bastidor. Y el tamaño, ¿no? Es un cuadro pequeño de 15 por 20 centímetros. Digamos, estas tres cosas generan cercanía. Digamos, una pintura tan pequeña nos invita a acercarnos, a apreciarla con más detalle. Y tenemos este fondo muy, muy oscuro, del cual emerge la forma suavemente, ¿no? Ahí vemos la transición entre la luz y la sombra, como es muy gradual. Eso tal vez pueda hacer alusión como a la noche y la mañana, ¿no? A darnos la sensación de que este pan está fresco, así, recién hecho por la mañana. Pero creo que lo que más llama la atención es la textura, ¿no? La pincelada rápida y vigorosa con la que está pintado este cuadro. Pareciera que el pintor tiene prisa por describir este pan antes de que alguien más llegue y se lo coma. Esta pincelada vigorosa únicamente refuerza esa sensación de frescura. Vamos, y qué diferente la sensación que nos da este otro pan. De entrada vemos que los colores son mucho más apagados. El pan ya no está colocado a la altura de nuestros ojos, sino que parece que lo observamos desde un punto un poco más elevado. Tampoco es evidente la superficie sobre la cual está el pan colocado, o sea, no hay una mesa o un mantel. Vemos también que el pintor ha dado como cierta textura, como de pátina, que hace que el cuadro se vea avejentado. Y algunos tonos grises y verdosos sobre el pan dan la sensación de que este pan no está muy fresco. También podemos ver que el pan no está centrado, sino que parece que está colocado como en un lugar arbitrario del cuadro. Todo esto nos da la sensación de que el pintor no ha querido enaltecer la pieza de pan. Pareciera más bien que es un pan que alguien ha encontrado tirado en el piso. Creo que esta pintura transmite una sensación de mucha desesperanza, tal vez de un futuro en el que encontrar una pieza de pan, aunque esté en descomposición, sea nuestro único alimento del día. Y esta sensación de fatalidad la ha logrado sin necesidad de recurrir a elementos narrativos, digamos simplemente con el manejo de los elementos pictóricos. Ahora tenemos frente a nosotros una imagen más alegre. Creo que comparar y contrastar nos ayuda a entender mucho mejor esto. Los colores aquí son mucho más vibrantes y luminosos. Podemos ver también como el pintor utilizó la consistencia cremosa del óleo para representar la textura del merengue. Veamos como en el borde del cuadro los pasteles parecen recortados, lo que indica que hay más pasteles que nuestra vista no alcanza a ver. Vamos, aquí nos vemos seducidos inmediatamente por los placeres de la sociedad de consumo. Pero vamos, el arte puede tanto celebrar como denunciar. Si un pintor quisiera criticar lo insípido y vacío que encuentra la sociedad de consumo, pues creo que una rebanada de pan blanco sobre un fondo gris plano, comunica la sensación de forma muy clara y contundente. Comparada con la primera pintura que vimos de la hogaza de pan recién hecha, bueno pues, por supuesto, esta pintura carece de ese asombro y emoción. Pero vamos, yo veo aquí cierto humor ácido, ¿no? Que me parece genial. Veamos ahora este otro ejemplo. Aquí es claro que el pintor decidió tomarse un tiempo muy largo para observar y representar con mucho detalle este pan. Aquí vemos que el pan está colocado más al centro y sobre un mantel. Esto le otorga, digamos, un lugar un poco más privilegiado. Aquí los colores son suaves, los tonos bastante cercanos. Ya no tenemos ese dramatismo de los cuadros anteriores. Y el material elegido ya no es óleo, sino tiza sobre papel. Esto le ha permitido al artista obtener una textura muy tersa, ¿no? En lugar de una pincelada vigorosa. Todos estos elementos nos dan una sensación silenciosa y serena. Como si se tratara de un murmullo entre el pan y el pintor y nosotros pudiéramos ser testigos de esta intimidad. Bueno, creo que va quedando más claro cómo los pintores utilizan los elementos pictóricos para expresar diferentes cosas. Pero vamos, ¿puede un pan transmitir tristeza? Fragilidad. Humor. Severidad. Tranquilidad. Repulsión. ¿O cómo se vería un pan si este fuera la diferencia entre vivir o morir en medio de una guerra? ¿O puede ser que el pan le produzca al artista un éxtasis místico casi sexual? Aquí los colores vibrantes. Las sombras que ocultan a la forma. La manera en que la luz acaricia suavemente las formas. De nuevo los encuadres cerrados que nos acercan y crean intimidad. Las formas redondeadas y los fluidos que nos remiten al cuerpo humano. La sensualidad de la textura del óleo. Y la pincelada ligera que utiliza la artista para describir la forma sin detallar demasiado. Dejando así que la imaginación juegue. Todos estos elementos pictóricos se conjuntan para transmitir esta sensación de erotismo en el pan. Así es como pintan los pintores. ¿Ustedes cómo pintarían un pan?